¿Qué es el compromiso de todos los bloques políticos y del presidente de la Cámara de Diputados? Había un compromiso de todos los bloques políticos y del presidente de la Cámara de Diputados de tratar la derogación de la ley y la nueva ley de paritaria. Nosotros creemos que ese compromiso se va a cumplir y que para eso nosotros vamos a marchar en forma masiva. Calculamos que va a haber más de 10.000 compañeros en La Plata frente a la legislatura porque queremos de una vez por todas que se sancione una ley que venimos solicitando desde hace muchos años y que se derogue esa ley nefasta que ha precarizado el trabajo y que no ha permitido que los trabajadores municipales tengan una carrera administrativa como corresponde puesto que esa ley ha puesto y pone toda clase de obstáculos para el desarrollo de la carrera municipal. Bueno, se habló entonces de un compromiso de parte de todos los jefes de bloques de los partidos políticos y este miércoles se va a ver si efectivamente lo cumplen. Bueno, efectivamente. Nosotros por eso queremos movilizarnos para que quede de cara a la sociedad y a los trabajadores, aquellos que van a cumplir el compromiso y quienes en todo caso no. Nosotros deseamos que en realidad todos los legisladores se den cuenta de que la política está en deuda con los trabajadores municipales y sancionen la ley como nosotros esperamos. ¿Qué les permitiría esta nueva ley de paritarias entre los puntos más destacados? Entre los puntos más destacados permitiría que nosotros volvamos a discutir seriamente como corresponde, como cualquier otro gremio, por ejemplo, la antigüedad, el salario, todo lo atinente a lo que hacen las relaciones obreros patronales con los departamentos ejecutivos.